Hola, mi nombre es Ignacio Beas de la empresa CISOS. Muchos ya me conoceréis, me habéis visto en otras jornadas y muchas veces doy charlas muy parecidas a esta. La idea vuelve a ser la misma, explicar un poquito cuáles han sido los cambios que ha habido en la EAT y qué mejoras se van a dar. Realmente el tema está en que muchos de los cambios que ha habido este año son muy pequeños. EAT ha estado bastante parada posiblemente por la misma situación que todos ya conocemos. No ha habido reunión este año a principios de año, esperamos que la de septiembre y octubre se mantenga, pero tampoco es algo seguro o pase a online directamente y acudamos de forma online. Por lo tanto, debido a que tampoco ha habido muchos cambios, en esta charla voy a hablar un poquito de esos cambios que ha habido, pero también de los grupos de AE-ODU de desarrollo que hay para las aplicaciones vinculadas a la agencia tributaria y de cómo está el estado de la localización para ODU 13, que suele ser también una de las preguntas habituales. Entonces voy a empezar un poco la charla y como he comentado voy a empezar un poquito con los temas de la AAT, de la parte que corresponde un poquito a la EAT. El primer cambio ha sido un cambio que ha habido en el modelo 303, un cambio realmente bastante suave porque simplemente ha cambiado la casilla 73 que ahora permite que se acepte el tipo AN, que realmente no afecta a muchas empresas y no ha sido necesario de momento por lo menos implementarlo en ODU. El mayor cambio sí que viene ahora, que es el libro de registro de IVA. Este desarrollo se fue haciendo ya el año pasado, se fue estandarizando el libro de IVA porque agencia tributaria ahora obliga a que el libro de IVA sea en Excel, en un formato específico y todas las empresas sean igual. Esto es un alivio, sobre todo para los implantadores y desarrolladores, que realmente ya no tenemos que estar pensando de cómo tiene que ser un libro de IVA para que le guste agencia tributaria. Ahora ya no, ya son todas las empresas son iguales y por lo tanto ese formato es único. Pero ¿qué ha sucedido? Que ya ha presentado el libro de registro definitivo. Hasta ahora realmente eran modificaciones, modelos previos, etcétera, que ya eran válidos ante agencia tributaria y que ya incluso los estaba solicitando, pero no era un formato completamente definitivo. Ellos mismos ya avisaron que a lo largo del año 2020 irían indicando nuevos cambios. Pero sí que ya en marzo del 2020 ya se presentó la versión definitiva. Esta versión definitiva realmente no ha añadido grandes cambios respecto a lo que ya había, se había hecho ya en el 2019, pero sí que ha habido uno sobre todo, que añade el IRPF. Ya en el libro de IVA no solo va a estar el IVA, sino que también se va a incluir el IRPF. Esta información la tenemos en el enlace que tenéis ahí, que es esta página de agencia tributaria, donde podemos ver los formatos y cómo se debe enviar. Como veis ahí, fecha 27 de marzo. Y al final no hay grandes cambios respecto a lo que ya estaba hecho, pero sí que tenemos que añadir una serie de columnas que son esta de aquí. Las facturas que tengan IRPF se tiene que declarar el tipo de retención de IRPF y el importe retenido al IRPF. Obviamente aquí no hay nada de retención de IRPF que trabajadores. Esto solo son para las facturas. Normalmente facturas de autónomos, que son el ejemplo que hay aquí, 15%, pero puede haber otras retenciones de tipo alquiler, de tipo transportes, que son el 1%, etc. Lo que tenemos que indicar es esto, añadir esta opción. Ya no es como hasta ahora que el libro de IVA solo informaba del IVA. Ahora también va a tener que informar del IRPF. El otro cambio es el modelo 349. A partir también de marzo, más o menos, empieza a ser obligatorio presentar el 349 con el CIF de la empresa que desarrolla el software. Esto ya está realizado y de hecho está ya fusionado en el modelo actual 349, en el repositorio de la localización de OCA. Al final, por decisión un poco popular, se decidió poner el CIF de desarrollo de la Asociación Española de Odu. ¿Por qué? Porque el objetivo de la agencia tributaria de este CIF es saber quién es la empresa que está detrás de ese envío y si ven fallos reiterados en los envíos del 349, fallos técnicos, no fallos de presentación, porque fallos de presentación y datos que se presentan es responsabilidad de cada empresa, no de la empresa de desarrollo, sino fallos de formato, fallos técnicos. Poder saber quién es el presentador y poder contactar con él. Por lo tanto, en este caso, al ser muchos implantadores y muchos socios en la Asociación Española de Odu, el camino más lógico era que fuera la propia Asociación Española de Odu la que pusiese su CIF y así fuera el canal de comunicación en caso de que la agencia tributaria necesite contactar. Que de hecho, a día de hoy, la Asociación Española va a las reuniones de la agencia tributaria. Por lo tanto, ya somos conocidos dentro de la agencia tributaria. Estos serían los cambios que nos encontramos. Como veis, muy poquitos, muy leves. No hay grandes cambios que a día de hoy estén afectando ahora mismo a Odu. Veremos qué pasa más adelante. A raíz de aquí, pues empiezo a hablar un poquito de los grupos de trabajo en la Asociación Española de Odu. A principios de enero, más o menos, se decidió dar un webinar en la cual presentar diferentes casos que había que desarrollar y ver si que socios o gente que estuviese interesada en ayudar en dicho desarrollo. Al fin y al cabo, estos módulos, algunos, por impedimento legal, los tenemos que hacer o por facilitar la vida a las empresas que implantamos Odu. Entonces, en esta charla se explicó un poquito lo que eran los web services OAP, que están ya totalmente integrados en el módulo L10NSAT, porque es uno de los web services que más va a utilizar la agencia tributaria, aunque hay algún caso que no lo usa. En estos se crearon ya una serie de grupos, que fueron el de Ticketbuy, que está ya en desarrollo y de hecho ya hay un pull request en la versión 11, pero que tampoco me voy a detener mucho, porque ya hay una charla sobre Ticketbuy que da la empresa Binobo, que es la que está llevando el desarrollo. Ticketbuy sí que es cierto que es localizado en el País Vasco, pero vamos, seguro que muchos tenemos clientes en el País Vasco. El silicio sí que es de implantación nacional, pero es cierto que el silicio afecta solo a un sector muy específico, que son bebidas alcohólicas, tabaco, hidrocarburos. Claro, no todas las empresas son afectadas, pero no sucede lo mismo, son obligatorio por ley. Tanto el Ticketbuy como el silicio han sido pospuestos debido a la situación del COVID, por lo tanto, aún no hay versiones definitivas, pero sí versiones en desarrollo. En el caso de silicio he puesto mal las cosas, que aunque no sea el directo, a veces no lo escribes bien. He puesto una dos os en vez de dos erres. Vale, el silicio ha empezado el desarrollo alchemy con nuestra ayuda para poder ya presentar en las bebidas alcohólicas. Luego ya, pues bueno, seguiremos otros el tema de hidrocarburos. El silicio solo es para impuestos especiales, por lo tanto, realmente no nos vamos a encontrar muchas empresas que lo utilicen, pero sigue siendo obligatorio. Los otros dos grupos que se crearon fueron aduanas y TGVI online. En este caso es cierto que ninguno de los dos es obligatorio, por lo tanto, aún es cierto que no se han empezado a desarrollar, pero sí sería interesante que, vamos, si después de esta charla salen voluntarios, encantados, contactar con la Asociación Española Odu, que estaremos encantados de buscar equipos y apoyaros para poder realizar ese desarrollo. Aduanas es un caso de un modelo que realmente ahorraría mucho dinero, porque realmente si pudiésemos conectar con Odu directamente a Agencia Aduana, gracias al web service swap, muchas de las presentaciones se podrían hacer directamente y se podría sacar muchísima información de aduanas. El problema es que es uno de los módulos tremendamente complejos, ya que tiene casi 20 web service diferentes, lo cual hace que haya mucha información, cosa que, por ejemplo, el SI tiene cuatro, Silicio tiene dos y Ticketbuy creo que solo es uno, pero ya os lo confirmará mejor Binobo. Entonces, es un modelo muy denso, pero muy interesante por la cantidad de dinero que puede ahorrar en una presentación directa sin utilizar intermediarios. TGVI Online, ya se habló el año pasado un poquito de él, pero sí que es cierto que en la reunión de octubre con la Agencia Tributaria, sí que nos pegaron un toque no dúo de que íbamos un poquito retrasados, no nos vamos a engañar, aún nos falta un poco mejorar en este aspecto. Sí que vuelve a ser que no es obligatorio, porque realmente muchas de las presentaciones las estamos haciendo con los archivos TXT, exportamos el 303, exportamos el 347, exportamos el 349 y no utilizamos TGVI Online, que nos permitiría comunicar directamente web service de Hacienda y darnos incluso resultados de si hay registros, como ejemplo en el 349 o en el 347, nos podría dar qué registros están incorrectos, lo cual ayudaría muchísimo al asesor fiscal. Este es un avance que tenemos que intentar ya plantear no tardando mucho y empezar a mejorar en este aspecto, que es el punto ya, digamos, siguiente ya de intentar hacer que todos los modelos sean con web service máquina a máquina y abandonar los formatos TXT que estamos acostumbrados, pero que no son totalmente necesarios. Aparte, por supuesto, si alguien quiere crear un nuevo grupo porque quiere desarrollar un nuevo modelo, encantaos desde la asociación de intentar apoyaros y ayudaros en dicho desarrollo. Al final, a cabo, esto nos beneficia a todos y todos desarrollamos, aunque sea cada uno un módulo, al final ganamos una capacidad de ODU frente a agencia tributaria muy alta que interesa a todas las empresas. El siguiente punto que iba a tratar, como he dicho al inicio, es cómo está la localización en la versión 13.0. Esta charla, otras veces, la ha dado el socio Pedro Manuel Baeza de la empresa Tecnactiva, pero este año en principio no va a dar charla y me voy a encargar yo un poquito de explicaros cómo está la situación. En mayo se hizo un code sprint en los OKDs, en la cual muchas empresas se unieron para desarrollar diferentes funcionalidades de ODU. Entre ellas, la parte de la localización, que estuve yo constantemente en ese grupo para ver cómo iba avanzando todo. Muchos de los módulos de la 13.0 están ya todos en pull request, están ya para, digamos, fusionar en la rama principal y están operativos. O sea, realmente están operativos, lo único que faltan, pues bueno, pequeños detalles de pruebas unitarias, test, que cumplan determinadas condiciones para que sean completamente fusionados. Con esto quiero decir, ¿que realmente se puede llegar a utilizar una 13.0 a día de hoy? Sí, yo diría que sí. Claramente que ya podemos plantearnos en que se podría llegar a utilizar una 13.0 y que estaríamos cumpliendo correctamente con las normativas, con los requerimientos que necesitamos para agencia tributaria. Que al fin y al cabo, vamos, agencia tributaria somos todos y estamos todos obligados. Por lo tanto, no es algo que podamos plantearnos no instalar una 13.0 si vamos a tener contabilidad sin todos estos módulos. En esta presentación enseño un poquito esos módulos, cuáles son los que están en pull request y que ya están operativos y que se puedan empezar a utilizar. Como veis en pantalla tendríamos el 303, 115, 123, 116. Hay alguno que no aparece en pantalla, que es cierto que el 111, porque el 111 ya ha sido fusionado. Realmente. Estos son los que necesitamos que haya gente que los vaya probando, con lo cual también os invito a que entréis, los probéis y que nos digáis que todo es correcto o si tiene algún fallo, que se diga tranquilamente que tiene un fallo y corregirlo para así ya fusionarlos. Luego también nos encontramos el 296, 347, 349, la importación de norma 43, algo que realmente muy útil a la hora de conciliar la conciliación bancaria. Aunque empieza a haber ya un nuevo sistema web service que sea estudiable y quién sabe, a lo mejor las siguientes jornadas ya presenciales llevemos un susto con este tipo de mejoras y tengamos ya una integración web service con los bancos. Sería un avance ya bastante bueno y olvidarnos también de los archivos TXT, como he comentado antes, con el TVGI online. Los otros modelos que tenemos serían el pasarela de pago RedSys, el SI, la orden SEPA FSDD, el viejo cuaderno 58, los módulos IRNR necesarios para el 216 y el 296, he puesto otra vez el SI y el DUA. Por lo tanto, como veis, a nivel fiscal y AET, realmente los tenemos ya, están todos preparados y se puede plantear ya una instalación en versión 13. Independientemente de eso, siempre es bueno obviamente visitar el repositorio de OCA, que lo tenéis aquí, L10NS y los pull requests para ver todos los que tenemos en la 13.0. Como he dicho, he ido nombrando todos, pero aquí se pueden ver deslosados y la conversación y ahí precisamente ayudar, colaborar, contribuir o incluso a veces simplemente el hecho de probarlos y ver que funcionan bien y decirnos que funcionan bien, es de gran utilidad. No solo digamos que hay que saber desarrollar para estar aquí. Con lo cual yo os animo a todos que colaboréis y echéis una mano. Precisamente Odu, su gran ventaja es que si somos muchos, ganamos una capacidad de desarrollo altísima. Con esto, pues bueno, agradeceros los que veáis la charla. Espero que las siguientes ya puedan ser completamente presencial. Obviamente aquí es un poquito más difícil tomar el café ahora y que preguntéis lo que queráis o cualquier consulta, pero obviamente cualquier consulta que queráis hacer a través de la asociación, estaríamos encantados de responderos y ayudaros en lo que sea necesario. Buenas tardes y hasta el siguiente.